¡Suscríbete! ¡Más! Idiota seré para los demás La idiota es que tú me engañas No tiene sentido que estés al lado mío Idiota no me mientas más Ni tomas de tarada porque sabes Que sos la persona que yo me No tiene sentido recordarte y rebajarme Idiota no me mientas más Estabas convencido Convencido Que me tenías a tus pies Estabas convencido Pero te equivocaste Te equivocaste Porque esta conga ya tiene Su amante Su amante No, 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 no Me tomas de tarada porque sabes Que sos la persona que yo amé No tiene sentido recordarte y rebajarme Idiota no me hables más Estabas convencido Convencido Que me tenías a tus pies Estabas convencido Pero te equivocaste Te equivocaste Porque esa doncha ya tiene Su amor Amarte Su amor A parte Su amor Su amor Su amor Su amor Gracias.